Enhorabuena, salud. Así es, ahora ingresamos a nuestro sector de salud para hablar de un tema bastante delicado. Estamos hablando de la reconstrucción mamaria y tenemos ya a nuestro especialista listo para hablar sobre ello. Enhorabuena. La reconstrucción mamaria te proporcionará una mejoría estética, una mejoría en tu imagen que indudablemente repercutiría en tu estado de ánimo. Es uno de los procedimientos quirúrgicos actuales dentro de la cirugía plástica más gratificantes para la paciente. El desarrollo de nuevas técnicas y materiales médicos posibilitan al cirujano plástico crear una mama similar en forma, textura y características a la mama no operada. La reconstrucción mamaria tiene como fin rellenar el hueco y la deformidad que queda en el tórax, creando una mama de aspecto natural, incluyendo la aerola y el pezón, simétrica a la otra mama. Eliminar la necesidad de llevar prótesis de relleno, restaurar la imagen corporal, mejorar la calidad de vida y ayudar a dejar atrás el episodio del cáncer de mama. Un tipo de reconstrucción mamaria utiliza implantes mamarios, dispositivos de silicona, rellenos de gel de silicona o agua salada para remodelar tus senos. Prepárese porque ya comenzamos con el informe. Enhorabuena. Así ya nos encontramos listos para ingresar a nuestro sector de salud y para ello nos acompaña el cirujano plástico, Darío Suárez, para hablar sobre este tema delicado, ¿no es cierto? Porque es una cirugía de varios tiempos, como nos venía explicando anteriormente. Sí, Romy, muchas gracias a la producción, gracias a ustedes por invitarme nuevamente al programa, siempre digo me siento en casa. Es un tema realmente bastante duro, pero es necesario teniendo en cuenta de que ahora el mes de octubre fue el mes del cáncer de mama, donde las medidas de prevención deben ser importantes para el diagnóstico, donde las medidas de prevención en nuestro país son fundamentales para evitar este flagelo tan grande que implica lógicamente una amputación de la mama, que técnicamente nosotros la llamamos de mastectomía. Muy bien, ahora por favor para que entiendan las personas, ¿en qué consiste la reconstrucción mamaria? A ver, la reconstrucción mamaria puede ser de una manera inmediata o diferida, es decir, una vez hecho el diagnóstico, entra el equipo de mastología, de oncología, realiza la amputación de la mama y nosotros venimos como cirujanos plásticos reconstructores colocando muchas veces una prótesis expansora, si lo podemos mostrar. Son prótesis que vienen de diferente forma, por ejemplo, esta tiene un puerto expansora a distancia, yo coloco esta prótesis debajo del músculo pectoral y la cubro con el escaso, con la escasa piel que ha sobrado después de la mastectomía. O también tengo la posibilidad de utilizar este dispositivo que es el que ustedes mostraban hace ratito en el dibujo animado tridimensional, donde tiene este dispositivo que también tengo que colocar el implante en un plano submuscular y cubrirlo con la escasa piel que hay para después poder pinchar a través de la piel y poder insuflar y darle volumen a esa mama. Volver a estirar nuevamente esa piel conjuntamente con el músculo para que en un tiempo apropiado yo pueda sustituir este dispositivo por una prótesis definitiva siliconada que puede ser de forma redonda como la que estamos viendo en pantalla o puede ser de forma anatómica. Eso es una definición técnica que uno la conversa con el paciente, pero es una definición que lógicamente nos corresponde a nosotros los médicos. ¿Qué es lo importante de todo esto? Mire, el 80% de las reconstrucciones en Estados Unidos de manera inmediata se las hace con expansor implante. El resto se las puede usar como mostraban ustedes en los diseños animados tridimensionales con tejidos propios, con el músculo de la espalda que es el dorsal grande o con un músculo del abdomen que es el músculo recto abdominal. Entonces hay diferentes formas para poder realizar la reconstrucción. ¿Y esta reconstrucción también incluye el acabado de la urola, del pezón para las personas que hubieran padecido justamente esos problemas? En realidad, mire, yo siempre le digo a la paciente, ¿no? Nos vamos a ver la cara por mucho tiempo, el proceso es largo, hemos hablado prácticamente de dos tiempos quirúrgicos, el colocar el expansor, posteriormente sustituir en un tiempo entre tres a seis meses en cuanto a la paciente muchas veces se encuentra terminando la fase de quimioterapia y una vez está liberado por el equipo de oncología, nosotros procedemos al segundo tiempo. Y viene un tercer tiempo que es justamente el que usted me pregunta, que es la reconstrucción de la areola y el pezón. Y eso nosotros lo utilizamos y lo hacemos de dos formas. O simplemente mandamos a tatuar la areola con un tatuador especial, sí, se puede, y reconstruimos el pezón. O utilizamos la piel de la región inguinal, la injertamos de una forma redonda, donde vamos a posicionar el nuevo complejo areolo-papilar, esa piel se integra al organismo y fabricamos también el pezón en el mismo tiempo. ¿Cómo? Con unos colgajitos locales y nosotros utilizamos cartílago de la región de la areola, de la oreja, perdón, de la concha auricular, no deforma la oreja por si acaso y le damos el volumen que nosotros queremos para que eso pueda preservar a lo largo del tiempo. Porque es fácil entender que los tejidos al tener una integración también sufren un proceso de absorción y de acomodación. Entonces, ¿cuál es el mensaje para las mujeres? Todo puede ser reconstruido, pero la prevención es fundamental. El proceso es largo. Usted me decía, pucha, Darío, tienen que hacer quimioterapia, algunas hacen radioterapia, tratan la enfermedad dos años, es un proceso largo y a eso sobreviene el proceso de reconstrucción. Infelizmente nosotros, del punto de vista gubernamental y medidas de salud, no tenemos la parte reconstructiva, ni siquiera en la parte pública. Es muy difícil porque los expansores implican un valor que el Estado no los cubre, tampoco los cubren los planos de salud privada o semi-privada. Entonces, son deficiencias que tenemos en el sistema de salud, que lógicamente es porque tenemos tal vez algunas otras prioridades en cuanto a salud. ¿Eso significa que la persona que quisiera realizarse una reconstrucción de mama tendría que salir fuera del país? Mire, no, nosotros lo estamos haciendo, Romy, trabajo con un equipo de mastología y oncología, hay una sociedad de mastología muy bien establecida, muchos casos los discutimos porque hacemos parte de los cirujanos plásticos que nos interesa la parte de reconstrucción también de esa sociedad científica y estamos operando estos casos acá. Lo que pasa es que yo me refería a las deficiencias que tenemos como medidas de salud. Bueno, ya ahora, obviamente hay una diferencia bastante grande entre el aumento de mama y la reconstrucción mamaria, ¿no es cierto? ¿Qué pacientes son los que necesitan esta reconstrucción mamaria y cuáles vendrían a ser, obviamente, los cuidados que tienen que asumir para tener justamente esta reconstrucción? Bárbaro. Una mujer que tenga una patología, una enfermedad por cáncer, ¿no es cierto?, mamaria y que sea sometida a mastectomía, ella podrá ser sometida directamente a una reconstrucción. Yo lo hablaba al principio en la entrevista, o inmediata, inmediatamente ni bien se le tira la mastectomía, o diferida, primero se hace la mastectomía, si la paciente va a hacer radioterapia, uno puede optar por tejidos locales, rotar el músculo, en fin, hay otras formas de llegar a la reconstrucción. Y otra cosa es la parte estética, aquellas mamas gigantescas, aquellas mamas muy flácidas y muy caídas después, lógicamente, de haber pasado todo el proceso de lactancia, de pérdida de peso, tenemos mucha obesidad en Santa Cruz, esas mujeres que se someten a los bypass gástricos y posteriormente la mama cambia totalmente, también podemos utilizar el mismo sistema de utilizar prótesis, de reducir los tejidos, pero ya es una cirugía, si bien es cierto, desde el punto de vista estética, que tiene un perfil reconstrutivo, pero son dos cosas diferentes. ¿Y cuáles vendrían a ser las recomendaciones que da, obviamente, para el cuidado luego de la reconstrucción mamaria? A ver, los cuidados son esenciales en el posoperatorio inmediato, ¿no? Por ejemplo, el uso de antibióticos, uso de algunos sostenes, anatómicos para preservar, limitar un poquito la frecuencia en cuanto a movimientos, pero después la mujer, una vez reconstruida, vuelve a integrarse a esa vida natural y normal. Probablemente existen algunas alteraciones, Romy, de la sensibilidad, lo cual es lógico, ¿no? Porque hemos inventado prácticamente una mama, pero le estoy devolviendo a la mujer esa feminidad. No se olviden que los senos es el signo de la feminidad y el objetivo realmente es ese, para nosotros como cirujanos reconstructores. Súper lindo el tema que hemos tomado hoy en el tema de salud para aumentar la autoestima de todas aquellas mujeres luego de haber sufrido cualquier problema por la extracción de la mama. Bueno, le agradecemos mucho, Darío, por estar presente en este tema tan delicado. Y bueno, con esto cerramos el sector de salud. Gracias, Romy. Salud. Enhorabuena. ¡Gracias! 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 Gracias.